suena si yo lo hago directo ya mi edita gui hay mucha presencia que me borra y que la delincuencia va a aumentar pero no saben que conmigo no podrán porque tengo filosofía y verdad le un saludo para los más duros que vienen De aquí es de Chihuahua. Sí, ya está bien cómo es. Ey, mi gente, un saludo. Laura Suárez desde El Sur. Los Pini en las cámaras. Hermoso de Caña Brava. Un saludo.